¿Te imaginas tener acceso a una cantidad impresionante de canales de televisión sin tener que pagar por ellos? Pues, esto es posible gracias a una antena casera que puedes construir tú mismo. En este video te enseñaremos cómo hacerla paso a paso y disfrutar de una gran variedad de canales gratis. ¡No te lo pierdas! Para realizar este modelo de antena voy a utilizar cable de aluminio, aproximadamente un metro y medio de cable, de 2 milímetros. Lo voy a trenzar para darle rigidez en este proyecto que voy a realizar. Un par de tirillas plásticas. En este video necesitaremos un transformador de impedancia de 75 a 300 ohmios para poder acoplar la antena al cable coaxial. Un conector o bloc eléctrico retirado a una vieja unidad de aire de climatización. Tubo PVC, puede ser un codo o una T y un pedazo de tubo de aproximadamente 30 centímetros. Esto es necesario para realizar esta antenita que es muy fácil de construir si te guía de las intrusiones. Esta antena se la dedico a Ken Smith en Estados Unidos que me pidió una antena fácil de construir. Para poder trenzar el cable yo utilizo un taladro eléctrico el cual enciendo y sostengo en uno de los extremos con un alicate y automáticamente el cable se va trenzando. Lo voy a trenzar y te muestro como queda. Como el cable es bastante largo lo amarró de una belja y debo de encender el taladro a bajas revoluciones. Y observa como el cable se ha trenzado. Ok, aquí puede apreciar como quedó trenzado nuestro cable. Entonces es momento de hacer la antena. Vamos a usar una cinta de medir. Primeramente voy a hacer un doblez para poder iniciar. Acá vamos a iniciar tomando las siguientes medidas. Vamos a marcar primeramente 7.5 centímetros, 3 pulgadas. Y vamos a hacer un giro de esta forma. Y vamos a doblarlo completamente. Mira, es una antena muy fácil de realizar. Fíjate como lo doblamos. Aquí vamos a volver a enderezar y vamos... Fíjate, vamos a sostenerlo firme. Y vamos a subir de esa forma. Ya realizamos nuestro primer dipolo de la antena. Luego vamos a subir 6 centímetros. Fíjate, 2 pulgadas y 1 cuarto. Y vamos a volver a doblar en esa misma dirección. Ok, acá lo tenemos. Ahora vamos a medir 10 centímetros. 4 pulgadas. Debemos de medir. En 4 pulgadas sostenemos y giramos inverso y cerramos. Acá donde se interceptan vamos a subir rápidamente. Hacia arriba y aquí vamos a terminar de cerrarlo. Es una antenita muy fácil y efectiva que estamos haciendo para las personas que solicitan estos contenidos. Bien, ahora vamos a desplazarlo hacia atrás. 10 centímetros. Ok, y aquí están nuestros 10 centímetros. Y aquí, ¿qué hacemos? Vamos otra vez a subir. Fíjate como va quedando la antena almada. Ahora vamos a medir 13.5 centímetros. 5 pulgadas y 1 cuarto. Y aquí simplemente vamos a cerrar. De esta forma. Y ya tenemos la primera parte de nuestra antena. Ahora nos vamos a desplazar dejando una separación de 10 milímetros en el centro. Entonces, si nos separamos, recuerda, 13.5 centímetros. Ahora vamos a desplazarlo hasta 2.8. Es decir, 28 centímetros. 11 pulgadas. Y ahí en 11 pulgadas vamos a cerrar. Acá, antes de cerrar, vamos a medir desde este punto hacia acá, 13.5. Ahí tengo mi 13.5. 5 pulgadas y media. 5 pulgadas y 1 cuarto. Corrijo. Subo. Y es cerrar acá nuevamente. Aquí vamos a cerrarlo. Fíjate que fácil esta antena. 13.5, 13.5. Y entonces, ya continuamos aquí en la línea. Aquí lo podemos hacer directamente. Fíjate donde coinciden los puntos. Ahí lo tengo. Ahí vamos a doblar hacia afuera. Y vamos a darle la medida que debe de tener acá. Recuerda que son 4 pulgadas, 10 centímetros. Y ahí volvemos y cerramos. Antes de cerrar, vamos a enderezar acá. Y ahora terminamos de acoplar acá. Espero que vaya observando un proceso muy simple y sencillo para hacer esta antena, pero muy efectiva esta antena. Ok, ya estamos aquí. Fíjate. Podemos ubicar la antena acá. Y aquí donde se interceptan, espero que observen. Ahí vamos a volver a retroceder. Acá lo tenemos. Y volvamos a darle esta medida que eran, si más bien recuerdo, 7.5 centímetros. Ahí lo tengo, 3 pulgadas. Acá vamos a tener que enderezar el cable. Acá lo vamos a terminar de enderezar. Y lo vamos a terminar de envolver. Y entonces, donde se unen aquí, vamos a cerrarlo. Bien. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Fíjate. Y aquí ya donde endereza, enderezamos nuestra antena. Y aquí vamos a cortar este excedente. Vamos a colocar la antena para que tú la puedas observar. Ok, fíjate que fácil hemos realizado esta antena. Simplemente utilizando cable. Una antena Yagi logarítmica que he diseñado para ti. Es una de las antenas más fáciles y potentes que nosotros podemos realizar. Observa. Este sería un elemento reflector, dípolo, elemento parásito. Pero todo unido, van a funcionar como una sola antena. Por eso, como nosotros hemos hecho un circuito cerrado, esta antena está acoplada a 300 ohmios. Y para nosotros bajarla al cable coaxial, necesitamos ya el transformador de impedancia que vamos a colocar acá. Por eso, busqué este conector, como puedes ver, para ubicar simplemente acá adelante el conector. Aquí lo puedes observar. Apretar acá y simplemente colocar el transformador de impedancia y ya la antena está lista. Es una antena muy fácil y sencilla. Ok, entonces con un destornillador vamos a apretar acá. Tú puedes utilizar tornillos, si deseas, para ajustar la antena. Ok, observa como queda la antena hecha. Una antena sin muchas complicaciones. ¿Por qué tengo esta regleta acá? Porque quiero colocar la antena en esa posición. Observa. Acá. Entonces, primeramente, antes de hacer eso, vamos a colocar nuestro transformador de impedancia, que es solamente ubicarlo acá en los tornillos también. Ok, entonces coloco el transformador de impedancia acá en los tornillos y vamos a apretar. Ok, está todo unido. Fíjate que fácil. Una antena que podemos realizar en poco tiempo, guiándote de las medidas. Entonces, aquí lo voy a ubicar utilizando una tirilla plástica. Aquí voy a colocar un tornillo directo y acá en el fondo una tirilla plástica para que quede de esa forma. Esto es una canaleta plástica. Esto es una cinta adhesiva que tiene acá. Y la vamos a utilizar, recuerda, acá en este tubo. Entonces voy a cortarlo de la distancia de la antena. Fíjate, para no excederme. Acá, voy a cortar por acá con una cegueta. Ok, y en nuestra canaleta vamos a ubicar la antena de esa forma. Acá la tenemos. Vamos a alinearla bien. Y vamos a fijar un tornillo acá en ese agujero que posee la canaleta. Que posee el bloc eléctrico de dos polos. Ok, y ya está sujeto acá. Entonces, esta parte se está moviendo. Observa. Para ello, tengo acá tirilla plástica. Vamos a buscar acá un pedazo de tubo. Y te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Fíjate. Vamos a dejarle un pedazo. Vamos a cortar el tubo PVC también. Por acá. Del mismo largo. Acá lo tengo. Entonces, vamos a quitar acá un adhesivo que tiene. Es como si fuera una cinta esto. Fíjate. Ok, retiramos este plástico que tiene acá. Observa. Y entonces, vamos a dejar. Vamos a ponerlo desde acá. Mira. Toda esa parte la vamos a pegar acá derecha. Y ya se queda adherido al tubo o selva. Una sola pieza. Esa canaleta la compré en una ferretería para este tipo de proyecto. Entonces, ahora sí. Vamos a tomar la tirilla plástica para darle más seguridad. Y la vamos a colocar acá. Recuerda que tengo dos tirillas plásticas. Vamos a colocar la otra acá. Para no desperdiciarla. Y ya la utilizamos ambas. Vamos a colocarla acá. Allí. Ajustamos los dípolos. Acá. Fíjate que fácil hemos hecho esta antena. Una antena muy potente. Muy buena, versátil y fácil de fabricar. Acá voy a utilizar una T, pero podría ser un codo para poder fijar esta antena en un tubo. De esta forma hemos realizado una antena hoy acá en tu canal JM Actualidades. Fíjate que fácil. Te voy a mostrar todavía. Te voy a mostrar el programa donde estoy corriendo este modelo de antena. Ya lo había diseñado. Y estaba operando en la frecuencia de 540 MHz. Por lo que tuve que hacer una modificación en las distancias de los dípolos. La longitud de los elementos la varié. Entonces este elemento tiene 13.5 centímetros. De acá. Este tiene 10 centímetros. Y este tiene 7.5 centímetros. Separado 6 centímetros y 10 centímetros. Una antena Yagi logarítmica que hemos realizado hoy en tu canal JM Actualidades. Vamos a realizar la prueba. Te presento las medidas o las cotas como le llamamos nosotros en diseño. 28 centímetros, 13.5 centímetros, 10 centímetros de separación. Observa la medida. Entonces esa antena cuando yo la paso queda de esa forma. Observa. Esa es la antena que hemos realizado hoy acá. Entonces ahora mismo la estoy corriendo con mi programa para validar la antena. Vamos a buscarla acá. Fíjate acá el corte que estaba dando en... Vamos a mover M1. Vamos a quitarle Mark. Y vamos a correr. Esto se ha movido. Mira cómo se ha desplazado. Ok. Entonces mira. M1. Que es la distancia de diseño. De la antena 546 MHz. Esto está variando. Debido a que aún estoy corriendo el programa. Entonces fíjate cómo el programa está corriendo. Ahora mismo está certificando la frecuencia 562. Hasta que no llegue aquí. A cero. No habrá terminado de calcular la antena. Pero sí podemos observar la ganancia de la antena. Que ya me la ha dado. Esta antena tiene una ganancia de 6 TBI. Ok. Entonces. Aquí podemos observar otro dato. Cómo esta antena está irradiando. Una muy buena antena. Entonces voy. A seguir avanzando. Te voy a mostrar la instalación. Y luego verifico. El corte de la antena. Que será M1. Este dato que está acá. Que actualmente está en 545 MHz. De seguro va a bajar. Por las medidas que yo amplié de la antena. Entonces vamos allá. Muchas gracias. Vamos a hacer la instalación de nuestra antena No tenemos acá ninguna antena conectada a nuestro TV Nos toca instalar la antena que tenemos en el techo Aquí está el cable, allá está el tubo Entonces vamos a traer el cable Y vamos a colocar a conectarlo En lo que hago la conexión Aquí llega la conexión Vamos a bajar un poco Y fíjate como se ve esa antena que hemos hecho en pocos minutos Ya solamente es orientar la antena hacia la repetidora más cercana Una muy buena antena como puedes ver Esta antena la puedes ubicar a una altura de 6 metros Esta antena incluso la puedes utilizar en zona apaltada de la ciudad Yo no he orientado la antena Y puedes ver como se pueden apreciar nuestros canales Si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades Excelente Vamos a hacer la de conexión Como siempre De nuestra antena Entonces fíjate como se pierde la señal Al momento de desconectarla Se frisa y se va Excelente Subtitulado eh Gracias por ver el video.